Sean todos ustedes bienvenidos a este entrenamiento en guerra espiritual. Le damos gracias a Jesucristo, primeramente a él, porque él fue el que a ustedes los llamó a entrar en este entrenamiento, en esta escuela, en este aprendizaje de guerra espiritual. Gloria a Jesucristo, mis hermanos. Y a ustedes, déjenme decirles felicidades. Porque ustedes a partir de ahora, mis hermanos, van a ser transformados por medio de esas enseñanzas que se van a decir aquí. Ustedes van a ser entrenados en todo lo que es guerra espiritual para ir a ayudar a otras personas, mis hermanos. Y gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Así como Jesucristo cuando estuvo aquí, primero que Jesús cuando estuvo aquí, el primero que hizo, él fue ¿qué? Él empezó a llamar a aquellos que iba a ser entrenados. Él los escogió, los escogió. Luego de que los escogió, los entrenó tres años. Luego los envió a liberar, a dar las buenas de salvación. Lo que es la gran comisión. Así exactamente ustedes han sido llamados para esto, mis hermanos. No importa si usted está en la cárcel, ahí en la escuela, está en su casa, oficina. Mi hermano, usted fue llamado. Usted aquí no está por casualidad. Es posible que usted haya llegado porque se sentía con un problema, enfermedad o lo que sea y quiere liberación. Eso fue un medio. Pero Cristo usted lo quiere usar para levantarlo, entrenarlo en guerra espiritual, para que usted aprenda a hacerse, a hacerse autoliberación y usted también vaya a liberar a otros y también usted vaya a enseñar a otros guerra espiritual porque usted tiene la oportunidad en esta escuela que también usted sea profesor, coordinador de esta escuela para que usted vaya también a entrenar. Nos ayude a entrenar al mundo entero en guerra espiritual. Así que, mis hermanos, ese pan perfecto de Dios, mis hermanos, y dele gloria a Jesucristo que a usted los escogió como me escogió, mi hermano. Gloria al Rey de Reyes, señores, señores, mis hermanos. Así que, hermanos, perseveren, perseveren y dele duro a este curso, duro a este curso, mis hermanos. Acabe rápido el entrenamiento porque hay mucha gente afuera esperándolo a usted. ¡Aleluya! Esperándolo a usted. Así que, hermanos, vamos con todo. Y una vez más, mi hermano, felicidades y bienvenido a este entrenamiento en guerra espiritual. Le habló su amigo, Roger Muñoz, director de este ministerio desde aquí de Seattle, Washington, los Estados Unidos. ¡Amén! Así que vamos con todo, con todo hierro, mis hermanos. Así que, ¡Aleluya! Para atrás y para coger impulso, mi hermano. ¡Bienvenido! Usted va a empezar a ser cambiado, transformado por el poder de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Hablamos, bro! ¡Bendiciones! ¡Bye! ¡Bendiciones! 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 Gracias.